Impuestos Nacionales aplicará la firma digital para la facturación electrónica, por lo que no se dejaron esperar las críticas a esta iniciativa al decir que la factura digital tendría un costo diario, lo que fue desmentido por la AGT. No hay costos, Impuestos Nacionales yo entiendo que no está generando ningún costo, más bien está brindando a los empresarios todas las herramientas necesarias para que puedan realizar la facturación electrónica y es cierto sí que las grandes empresas que utilizan sistemas desarrollados por ciertas empresas van a contratar los servicios de estas empresas que tienen que adecuarse al nuevo modelo de facturación electrónica. Asimismo la AGT asegura que quienes tienen que utilizar o tendrían que hacerlo por mayor beneficio son las grandes empresas permitiendo la reducción de costos en cuanto a papel, materia de impresión, tinta, entre otros. Son muy importantes, lo hemos vivido nosotros como entidad pública, nosotros hemos implementado firma digital y nos ha permitido reducir los costos de papel, impresión y archivo a la mitad utilizando firma digital y dándole firma digital a todos los servidores públicos de la AGT. Entonces, si bien hay un costo de la firma digital para estas empresas grandes que se van a adscribir al sistema de facturación electrónica, en el largo plazo o mediano plazo les va a significar reducción de costos. Nicolás Laguna asegura que la implementación de esta facturación electrónica es totalmente gratuito, pero que sí se tiene que pagar en el caso de las empresas grandes por la firma digital. siendo por única y primera vez 400 bolivianos y luego renovación cada año por 200 bolivianos.